Vamos a cambiar de tema, señora, señor, y vamos a enfocarnos en algo que realmente es preocupante. Las reacciones muchas veces inexplicables de ciertas personas y detrás, hay o no un problema de salud mental. Muchas veces la gente cuando queremos hablar de esto, salta y dice, no, yo no tengo ningún tipo de problema mental. Pero no muchas veces uno tiene que enmarcarse en el roce de la locura, que es lo máximo que uno piensa a lo que puede llegar, teniendo un problema mental, sino que muchas veces pasa por el estrés, pasa por no saber contener la ira, pasa por no saber administrar ciertas emociones. Y como ejemplos tenemos lo que ocurría el pasado fin de semana en la ciudad de San Lorenzo. Este hombre que sin motivo alguno se desnuda, se desviste dentro de un bus de la empresa Atirá, él lanza todas sus ropas ahí a la vereda, totalmente desnudo, baja del vehículo, empieza a vestirse ahí, y de golpe va y sin ningún tipo de, digamos, aviso, va y se lleva por delante a una mujer que está embarazada. Y hasta hoy, la criatura que la mujer lleva en vientre corre riesgo. Él apretó a la mujer con muchísima fuerza, diciéndole de que todas las mujeres están malditas y que deben morir. Entonces, reitero, esto pasó en San Lorenzo, fue imputado el hombre, hasta el momento no se ha realizado algún estudio psicológico, pero reitero, sin motivo aparente atacó a esta mujer. Y también hay que hablar de otro hecho que puede estar ligado al caso de salud mental y que nos lleva al departamento de San Pedro, en donde tengo que contarles a ustedes, a la fecha de hoy, el hombre que acabó con la vida de su hijastra, esto tras una pelea de pareja, con la mamá biológica de la hoy víctima fatal, él decide llevar a su hijo, pero antes acabar con la vida de una adolescente a quien termina asfixiando. El hombre, reitero, continúa con paradero desconocido. Ante estos y otros tantos casos, conversamos con profesionales de la salud, enfocando la situación y este es el análisis. Lo que buscamos en psiquiatría y en salud mental es hablar de la funcionalidad. Es decir, si somos funcionales y si tenemos la capacidad de autorealizarnos y de vivir en sociedad, respetando las leyes, respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás. Pero definitivamente una persona podría estar teniendo un cuadro de salud mental o un desbalance emocional y en algún momento dado, sus recursos propios para hacer frente a esa situación se ven sobrepasados y terminar en situaciones de violencia como se han visto en los últimos días. Hemos visto feminicidios, hemos visto violencia en las calles, hemos sido testigos de violencia de padres a hijos, de madres a hijas. Es decir, estos son signos inequívocos de que debemos seguir insistiendo en la necesidad de la consulta temprana y de que seres queridos y amigos tenemos la responsabilidad de darnos cuenta si las personas que están a nuestro alrededor requieren o no de un acompañamiento profesional. Eso es lo que no es normal. Luego replican, tienden a replicar comportamientos violentos en la adultez. Las situaciones propias de la vida cotidiana. ¡Gracias!